¡Vamos, Flu! ¡Ya voy, Bing! ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. Helado. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing va de camino al parque hoy. ¡Hola, Arlo! Arlo tiene calor. Ha encontrado una sombra fresca y agradable. Se está bien ahí debajo. ¡Oh, Flop! ¡Es Gilly! ¿Podemos tomarnos un helado? ¡Por favor! ¿Por qué no? Me pregunto dónde estará. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vamos, entonces! ¡Hola, Popsi! ¡Date prisa, Flop! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡El conejito rojo! El conejito verde volverá enseguida. ¡Vamos, conejito verde! ¡Necesitamos cruzar! ¡Queremos nuestros helados! ¿Qué sabor vas a elegir, Bing? ¡Mmm! ¡De rica zanahoria! ¿Y cuál vas a elegir tú, Flop? ¡Mmm! Creo que hoy me voy a tomar un pincho de frutas. ¡Uuuh! ¿Sí? ¿En un palo grande con salsa de chocolate? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Es verdad! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, no la oigo! ¡Mmm! ¡Oh, ahí! ¡Ah! ¡Está allí! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Compremos un helado! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Mira! Lo siento, estamos pintando el puente. Crucen por el otro lado. ¡Oh! ¡Pero queremos un helado! ¡Y Jill está ahí! ¡Y se marcha! ¡Ya veo! Adelante entonces. Pueden pasar. ¡Gracias! No hay de qué. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Se marcha! ¡Oh! No te preocupes, Bing. No tiene importancia. La alcanzaremos. ¡Vale! ¡Vamos, Flop! ¡Gracias! ¡Suerte! ¡Gilly! ¡Espérame! Aquí tienes, que lo disfrutéis. ¡Gracias! ¡Gilly! 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 ¿A qué vienen esos ladridos, Popsie? ¡Oh! ¡Ya veo! Nuestros últimos dos clientes. ¡Hola, Bing! ¡Hola, Gilly! ¡Hola, Gilly! ¡Y hola, Flop! ¡Casi me escapo! ¡Hola, Popsie! Hemos entrado en el parque para alcanzarte y hemos cruzado el puente y hemos corrido y corrido. Entonces debéis tener mucho calor y estáis en el sitio adecuado para tomaros algo fresquito. ¿Qué queréis? ¿Puedes darme un helado de zanahoria con salsa de chocolate, por favor? ¡Oh! Por supuesto. Pero primero, dime algo muy importante. ¡Oh! ¿Lo quieres en una tarrina o en un cono? ¡Cono con orejas! ¡Muy bien! ¡Chocolate! Aquí tienes. Un helado de zanahoria con salsa de chocolate en un cono con orejas. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Qué rico! Bueno, ¿qué quieres tú, Flop? Ah, uno de tus pinchos de frutas, por favor. ¡Con salsa de chocolate y Flop! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Un pincho de frutas con salsa de chocolate, marchando. Aquí tienes. ¡Fantástico! Gracias, Gilly. De nada. Bueno, Popsi, ya hemos terminado. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Gracias, Gilly! ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Popsi! ¡Adiós! ¡Adiós, Popsi! ¡Adiós! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Mi helado! ¡Oh, no! ¿Puedes volver a ponerlo, Flop? ¡Oh! No puedo, Vin. ¡Oh! Ahora se ha ensuciado en el suelo. ¡Oh! Mira. ¡Oh! Lo siento. ¡Oh! Gilly se ha ido. Y yo estaba deseando comerme mi helado. ¡Estaba riquísimo! ¡Oh! Ahora está sucio. Vamos. Toma. ¿Puedes sujetarme esto, Vin? Está goteando, Flop. ¡Oh! Entonces dale un lametón. Yo no tengo helado. Gilly se ha ido. Y no tengo nada. Bueno, sigues teniendo tu cono. Y parece que tienes un pincho de frutas. Es tuyo, Flop. ¿Quieres compartirlo conmigo, Vin? ¿Cuál es tu fruta favorita? Me gusta mucho la banana. Muy bien. Toma un poco de banana. Banana. ¡No! ¡Oh! Y un poco de melón. ¡Oh! ¿Está rico? ¡Muy rico! Gracias, Flop. También me gusta mucho la piña. Toma. Por supuesto. Es un bonito cono de frutas ahora. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ve a Gilly! Así que corrimos y corrimos. Y llegamos justo a tiempo. Pero entonces, mi helado se cayó y se manchó todo en el suelo. Y me puse triste. Ya no tenía helado. Pero Flop me hizo un cono de frutas en su lugar. Y estaba... ¡Mmm! ¡Riquísimo! Que se te caiga tu helado es algo muy, Bing. ¡Me encantan los conos de frutas! ¡Vamos, Flop! Ya voy, Bing. ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? Sí. Está bien. ¡Bing! ¡Bing! Tiritas. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing y Coco están jugando hoy. ¡Bing! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Bobo! ¡Au! ¡Au, au, au, au! ¡Oh, Coco! ¿Estás bien? ¡Oh, me he cortado el dedo! ¡Oh! ¡Oh, sangre! ¡Oh, vaya, Coco! ¡Es un corte de papel! ¡Duele! Sí, pueden ser dolorosos, pero podemos curarlo. ¡Necesito una tirita! ¡No muevas el dedo! ¡Voy a por una tirita! ¡Oh, Coco! A ver, Coco, ¿cuál prefieres? ¡Ah, la morada, por favor! ¡Oh, puedes darme a mí la naranja! ¡Bueno! ¡No, Bing! Solo puedes ponerte una tirita si algo te duele mucho como a mí. ¡Oh! Coco tiene razón. Son para cuando realmente las necesitamos, Bing. ¡Oh! Ya está. ¿Qué tal? Bueno, sigue doliéndome, pero estoy un poco mejor. Gracias, Flo. ¡Oh, Coco! ¡Oh! Ya no puedo hacer más manualidades. Necesito dar descanso a mi dedo. ¡Ah! ¡Oh! Yo puedo ser el enfermero Bing. ¡Buena idea! ¡Mira, Charlie! ¡Date prisa! ¡Te necesito, enfermero Bing! A ver, dime dónde te duele. Aquí. ¡Oh! ¡Has sido muy valiente! Lo sé. ¡Charlie! ¡Shh! ¡Tengo que escuchar! ¡Oh! Ahora te tengo que poner el termómetro. ¡Ay, Bing! Lo siento. Ten cuidado con el dedo de Coco, Bing. Vale. ¡Pip! ¡Oh! ¡Marca los cuatro! ¡Esa es la hora, Bing! ¡No, Charlie! ¡Eso es para hacer boing en las rodillas! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ahora sí, boing! ¡Boing! ¡Boing! ¡Bien! ¡Ahora estás mucho mejor! ¡Ahora me toca a mí ser la enfermera y tú serás el paciente! ¡Oh! ¡Vale! ¡Túmbate ahí porque estás muy enfermo! ¡Oh! ¿Puedes ponerme una tirita? ¡No, Bing! Solo puedes ponerte una si de verdad lo necesitas. ¡Oh! ¡No lo mastiques, Charlie! Vamos a buscarte algo que puedas comer, ¿vale? ¡Vamos! A ver, dime, ¿dónde te duele? ¡El brazo! ¡Me duele muchísimo! ¿Puedo ponerme ahora una tirita? ¡Oh! ¡Cielos! Creo que estás muy enfermo, Bing. ¡Oh! ¿Entonces puedo ponerme una tirita? ¡Ah! ¡Oh! A ver, ponte esto. ¡Oh, no! ¡Cuatrocientos millones de grados! ¡Oh! Ahora sí que necesito rápidamente una tirita. ¡Por favor! ¡Oh, vale! ¡No! Lo siento. Aquí no hay ninguna tirita. ¡Oh! ¡Podemos hacer una! Utilizaremos el celo. ¡Vale, Bing! ¡Toma! ¡Oh! ¡Tengo una tirita! ¡Bing! ¿Todavía no te he visto que estás mejor? ¡Mira, Flop! ¡Sí! ¡Yo también tengo una tirita! ¡Es celo! ¡Y la hemos hecho nosotros! ¡Ya veo! Hace un poco de cosquillas. Eso es, porque no es una tirita de verdad como la mía. ¿Estás bien, Bing? Eh... No me gusta, Flop. Pica mucho. ¿Puedes quitármela? Puedo intentarlo. ¡Au! Lo siento, Bing. Las cosas adhesivas pueden doler cuando se despegan. ¡Au! ¡Yo lo haré! ¡Soy enfermera! ¡No! ¡Quiero hacerlo yo! Vale. ¿Estás seguro? Yo puedo ayudarte. ¡No! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Au! ¡No puedo quitarme la del brazo! Bueno, a lo mejor puedes quitar tu brazo de la tirita. ¿Cómo? Primero tendremos que practicar. Levanta los brazos como los pájaros. Bájalos aleteando. Bien. Arriba, abajo. Eso es. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Bien. Esta vez sujetaré la tirita. Arriba. Y muy deprisa. ¡Abajo! ¡Flu! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! ¡Veamos! Me duele un poco, Flo. ¡Yo sé qué hacer para eso! Aprendí a hacer esto en el colegio. Toma. Esto te hará sentirte mejor. ¿Mejor? ¡Sí! ¡Gracias, Coco! ¡Fantástico, pequeño Bean! ¡Eres muy valiente! ¡Y fantástico tú también, Coco! ¡Gracias, Flo! ¡Soy una enfermera estupenda! Coco se cortó el dedo. Así que Flop le puso una tirita. Y se sintió mejor. Y yo quería una también. Así que hicimos una tirita con celo. ¡Pero me picaba mucho! Y no podía quitármela porque me dolía. Entonces, Flop me ayudó a quitármela, batiendo los brazos como un pájaro. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Y lo conseguí! Y ahora, me siento mejor. Las tiritas son algo muy Bean. Pero solo si de verdad las necesitas. ¡Vamos, Flop! Ya voy, Bean. ¡Coco! ¡Hola, Bean! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bean! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bean! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bin! ¿Estás bien, Bean? Sí, está bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bean. Gato. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bean conoce a un nuevo amigo hoy. ¡Hop, hop, hop! ¡Flop! ¡Es Arlo! ¡Mira! ¡Hola, Arlo! ¡Hola, Arlo! ¡Está diciéndonos hola, Flop! ¡Sí, está diciendo hola! ¿Dónde ha ido, Bean? ¡Está jugando al escondite! ¡Arlo siempre juega al escondite! ¡Miau! ¡Hola, Arlo! ¿Te estás escondiendo? ¡Miau! ¡Arlo! ¡Oh, ahí está! ¡Arlo! Le gusta que le acaricien. ¿Verdad, Arlo? Dice que sí. En efecto. ¡Arlo! ¿Dónde estás? Podría estar en el banco. Le gusta estar ahí. Muy bien. Muy bien. Vayamos a la vuelta de la esquina. ¡Está en el banco! ¡Te lo dije, Flop! ¿Sí? ¿Sabes lo que le gusta a Arlo, Bean? Le gusta dormir en el banco. Y le encanta que le haga esto. Mira. Es evidente que le gusta a eso. Escucha. Está ronroneando. Está muy feliz. Me parece que se ha dormido, Flop. Oh, sí. Es verdad. ¿Le dejamos dormir bien? Ah, sí. Adiós, Arlo. Hasta pronto, Arlo. ¡Mira! ¡Es Arlo! ¡Estoy viendo su cola! Pero Arlo sigue ahí. Bueno, si no es la cola de Arlo, ¿de quién es entonces? ¡Oh, es un gato nuevo! ¡Hola, gato nuevo! Él también quiere jugar al escondite, Flop. ¡Oh, no lo encuentro, Flop! Yo quería jugar. Ya lo sé. Pero ese gato todavía no te conoce. A lo mejor cuando lo haga, jugará. ¡Eh, mira! ¡Ahí está! Sí. ¡Sí que quiere jugar! Muy bien. ¡Gato! Cuidado. Recuerda, este gato no te conoce. Y tú no le conoces a él. ¡Se ha ido! A lo mejor es un poco tímido. No todos los gatos son iguales. ¡Vamos, gato! ¡Seré tu amigo! ¡Oh, gato! ¡Hola, gato! ¡Oh, Bin, no! ¿Estás bien, Bin? Flop, me ha hecho... ¡Ese gato! Déjame ver. ¿Te ha arañado? No. Ha hecho... ¡Como un tigre! ¿Por qué ha hecho eso? Yo estaba siendo su amigo. Bueno, no te conoce. Y tú no le conoces a él. Así que a lo mejor solo tenía miedo. Pero Arlo nunca hace... Ya. Pero Arlo te conoce. ¡Bin! ¡Hola, Pando! Oh, vaya. ¿Qué ocurre, Bin? Un gato me ha asustado. ¡No! No ha sido Arlo, ¿verdad? No. Arlo es mi amigo. Era un gato nuevo, al que no conocíamos. ¿Y cómo era, Bin? Como Arlo, pero con la cara blanca. ¡Oh! Ese es Mitten. Sí, Mitten. De la casa de al lado. Pues no me gusta ese gato. A lo mejor hay algo que no sabes de Mitten, Bin. ¡Vamos! ¡Ven conmigo, Bin! ¡Oh! ¿Vienes tú también, Flop? Por supuesto. Hay que estar en silencio. ¡Oh! ¡Gatitos, Flop! ¡Gatitos! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Son una monada! ¡Oh! Son las crías de Mitten. Ella es su mamá. Por supuesto. Mitten es una hembra, no un macho. ¡Oh! Los gatitos de Mitten. ¡Mirad! Todos son de colores diferentes. ¡Sí! Hay uno marrón y otro gris. Y otro naranja. ¡Oh! Hola, Mitten. Hola, gatitos de Mitten. A lo mejor por eso te bufó, Bin. Estaba protegiendo a sus gatitos. Y no sabía que tu actitud era amistosa. Escucha, Flop. Está ronroneando. Como Arlo. Pruf. Brr. 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 Hola. Vi a Arlo y jugamos al escondite, porque es mi amigo. Y entonces vi a una gata nueva, Miten, pero ella no me conocía y tenía miedo y me hizo... Y yo me asusté. Entonces Pando me enseñó a los gatitos de Miten. Por eso no podía quedarse y ser mi amigo. Pero a lo mejor Miten y yo podemos jugar un día al escondite también. Los gatos son algo muy bien. ¡Vamos, Flu! Ya voy, Bing. ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. Bing. Diente de león. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing encuentra algo para Sula hoy. Mira, Flop. ¡Flores amarillas! Son dientes de león. Dientes de león. ¡Hay montones de dientes de león! Es verdad. Podemos hacer una foto, Flop. Buena idea. Muy bien, Bing. Di queso y patata. ¡Queso y patata! ¿Puedo verla? Ah. ¿Puedo hacer yo una? Sí. ¡Adelante! Di queso y patata, diente de león. ¿Puedo cogerlo? Claro. Puedes sujetarlo, Flop. ¡Queso y patata! ¡Queso y patata! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Esta es muy bonita, Flop. Y esa... ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira esto! ¿Qué es Flop? ¡Ah! También un diente de león. ¿Ves? Está creciendo en la misma planta. ¡Oh! Es esponjoso. ¡Oh! ¡Oh! Se está rompiendo. Son semillas. Se van volando. ¡Semillas! ¡Uh! ¡Están volando! Sí. Deben hacerlo, Bing. El viento las ayuda a volar. Y después crecen y se convierten en nuevos dientes de león. ¡Oh! Vamos a volar algunas más. Quiero hacerlo otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Adiós, semillas. ¡Ja, ja! Las he soplado. ¿Ah, sí? ¡Quiero soplar más! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Hola, Flop! ¡Hola, Amba! ¿Estáis en el parque? ¿Nos vemos? Sí, sí, por supuesto. De acuerdo. ¡Hola, Sula! ¡Hola, Flop! ¿Está Bing ahí? Sí, está aquí. ¡Bin! Sí. Es Sula para ti. Sula, tengo un diente de león. Es esponjoso, suave y tiene semillas. ¡Oh! ¿Me puedes traer uno, Bing? Vale, Sula. Te llevaré uno. ¡Bien! Y podrás soplarlo. ¡Soplarlo! 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 ¡Adiós, Sula! ¡Adiós, Bing! ¡Adiós, Sula! Mira, Bing, me parece que es el último. Este es para Sula. Cuidado, Bing. No soples ahora. ¡Hay viento! ¡No, viento! ¡No soples el diente de león de Sula! ¡El camino es largo, Flop! Puedes hacerlo, Bing. ¡Mira, Flop! ¡No estoy soplando! ¡Fantástico, pequeño Bing! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Todavía quedan muchos para Sula, Bing. Casi hemos llegado. En efecto. ¡Hola! ¡Hola, Sula! ¡Hola, Sula! ¡Tengo tu diente de león! ¡Oh! ¡Enséñamelo, Bing! ¡No! ¡Tienes que bajar y soplarlo! ¡Vale, ya voy! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Hola, Amma! Voy con vosotras. Muy bien. ¡Oh! ¿Qué tienes, conejito? ¡Tengo un! ¡Bing! ¡Usula! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Tu diente de león, Sula! ¡Todas las semillas se han volado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡He venido caminando desde allí! ¡Y lo he traído hasta aquí! ¡Y lo has hecho muy bien, Bing! ¡Quería enseñarte lo primero para que tú lo soplaras! ¡Oh! Sé que estás decepcionado, Bing, pero Sula te ha dado un abrazo porque se ha alegrado mucho de verte. ¡Mmm! ¡Lo sé! ¡Mira, Bing! ¡Las semillas se están subiendo y subiendo! ¿A dónde van, Anma? Bueno, podrían estar yendo aquí al lado. O también al otro lado del parque. O al jardín de Bing. Sí, Sula. Podrían estar yendo hasta el jardín de Bing. Y crecer hasta ser nuevos dientes de león. ¡Oh! ¡Adiós, semillas de diente de león! ¡Flop! ¡He hecho fotografías! ¡Oh, sí! ¡Mira, Sula! ¡Ese eres tú, Bing! ¡Y este es Flop! ¡Mira una mariquita! ¡Oh! ¡No la había visto! ¡Mira! ¡Este se parece al tuyo, Sula! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es preciosa! ¡Gracias, Bing! ¡Mua! ¡Hola! Vimos flores amarillas. Y Flop dijo que eran dientes de león. Entonces, vi uno esponjoso. Esos son semillas. Y los soplas como el viento. Así que cogí uno para Sula. Pero... Ella me dio un abrazo. Y todas las semillas salieron volando. Yo no quería eso. Pero no pasa nada. Porque aterrizan en algún sitio. Y crecen para ser nuevos dientes de león. Los dientes de león son algo muy Bing. ¡Bing! ¡Vamos, Flop! Ya voy, Bing. ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. ¡Bing! Bush, a la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing está volando a Hoppity hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Bush! ¡Miaaam! ¿Puedo ayudarte, Flop? Por supuesto. Gracias, Bing. Tú quédate aquí sentado, Hoppity. ¿Listo, Bing? Sí. ¡Allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wiii! ¿Puedo seguir ayudando? ¡Claro! ¿Tienes el trasero mojado? ¡Vamos, Hoppity! Quédate sentado aquí. ¿Calcetín? ¡Pinza, por favor! ¡Pinza! ¡Oh! ¡Parece que muerde! Bueno, las pinzas pueden morder, Bing. ¡Muerde, muerde! ¡Muerde! ¡Ya está! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Ven conmigo, Hoppity! ¡Mira! ¡Esta es mi toalla roja! ¡Huele de maravilla! ¡Huelela, Hoppity! ¡Oh, fantástica! ¡Hola, camiseta chuli! ¡Hola! ¡Calcetín con rayas! ¡Hola, otro calcetín con rayas! ¡Hola! ¡Hola, pinzas mordedoras! ¡Flop! ¡Hoppity, yo no hemos dicho hola a mis calzoncillos! ¡Hoppity! ¡Bush! ¡Hola, calzoncillos! ¿Por qué los pones tan, tan arriba, Flop? Bueno, el viento es más fuerte tan, tan arriba, Bean. Y él es más rápido soplando la ropa hasta secarla. ¡Mira, Flop! ¡Yo soy el viento! ¡Hoppity! 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 ¿Estás bien, Bean? ¡Sí! ¿Dónde está Hoppity? ¡Hoppity! ¡Oh, veamos! ¡Ha volado hacia arriba y muy alto! ¡Oh, estaba volando muy alto y muy rápido! ¡Sí! ¿Ahí? ¡Oh! ¿Vamos a buscarlo? ¡Sí! ¡Hoppity! ¡Miaaa! ¿Dónde estás, Hoppity? ¡No lo veo, Flop! A ver, pensemos. ¿De dónde vino? Entró volando por la ventana. ¡Hoppity! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Oh, Flop! ¡Está sucio y empapado! ¡No te preocupes, Bean! ¡No tiene importancia! ¡Sólo necesita que lo laves! ¡En la lavadora no! ¡No le gustará! ¡Da muchas vueltas! ¡No, no, 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 no! Podemos darle un baño aquí, en el fregadero. ¡Vale! ¡Pato Burbujas! ¡Sí! ¡Buena idea! ¿Por qué no vas a por Pato Burbujas mientras yo dejo correr el agua caliente para Hoppity? ¡No te preocupes, Hoppity! Flop cuidará bien de ti. ¡Claro que sí! ¡Pato Burbujas! ¡Ya voy, Hoppity! ¡Vamos a dejarte limpio otra vez! ¡Aquí está Pato Burbujas! ¡Vamos, Hoppity! ¡Baño de Burbujas! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Mira, Flop! ¡Tiene un sombrero de Burbujas! ¡Oh, sí! ¡No olvides lavar tus oídos, Hoppity! ¿Mejor? ¡Sí! ¡Todo hecho! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡Hoppity! ¡Sigue mojado, Flop! ¡Es verdad, Bean! ¡Hoppity tardará un rato en secarse! ¡Oh! ¡El viento! ¡El viento puede soplar y secará a Hoppity! ¡Ah! ¡Buena idea, Bean! ¡Saquemos a Hoppity fuera! ¡Sí! ¡Vamos, Hoppity! ¡Vamos, Flop! ¡Tú también puedes volarlo! ¡Vale! ¡Preparado! ¡Bú! ¡Oh! ¡Sigue mojado! Sí, tardará todavía un rato en secarse. ¡Tienes que volar muy, muy, muy alto! ¡Dónde está el viento, Hoppity! ¡Sí! ¡Buena idea! No, en la cuerda de tender la ropa con las pinzas mordedoras. ¡Ajá! Mira, Hoppity no necesita pinzas mordedoras, Bean. ¡Ajá! ¡Mis calzoncillos! ¡Hoppity puede sentarse en mis calzoncillos! ¡Sí, así es! ¿Listo? ¡Sí! ¡Hoppity, Bush! ¡Ahora ha volado alto, alto! ¡Súper alto, Flop! ¡Y se podrá secar del todo! ¡Fantástico, pequeño Bean! ¡Bush! ¡Bush! ¡Ajude a Flop con la colada! ¡Y Hoppity voló muy alto! ¡Y cayó directo en el fregadero! ¡Y se puso todo sucio y empapado! ¡Así que le dimos un baño de burbujas! ¡Pero eso lo empapó aún más! ¡Entonces ayudamos a Hoppity a volar hasta la cuerda de tender la ropa para que se secara del todo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En el viento! ¡Volar a Hoppity es algo muy, Bean! ¡Adoro a Hoppity! ¡Vamos, Flop! ¡Ya voy, Bean! ¡Coco! ¡Hola, Bean! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bean! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bean! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bin! ¿Estás bien, Bean? ¡Sí, está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Bean Explorador de la naturaleza A la vuelta de la esquina No lejos de donde estoy, Bean y sus amigos han salido a explorar hoy ¡Bien! ¡Hora del círculo! ¡Oh, la hora del círculo! ¡Sí, la hora del círculo! ¿Qué es eso? Bueno, es algo bastante especial ¡Wow! ¡Es un arco iris! ¡Sí, Bean! Todos los colores del arco iris Muy bien ¿Quién está preparado para ser un explorador de la naturaleza? ¡Yo! ¡Yo primero! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡Cada uno su turno! ¿Quién empieza, Flop? ¡Oh! ¡Toc, toc, 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 toc! Sula, te toca a ti ¡Bien! ¡Oh, Sula! Y luego irá Coco, Pando... ¡Oh, yo! ¡Sí! Y luego te tocará a ti, Bean ¡Vamos, Sula! ¡Gira la rueda, Sula! ¡Wiii! ¡Qué tono! ¡Gira la ruleta! ¿Dónde irá a pararse? ¡Amarillo! Sula, eres la primera exploradora de la naturaleza. Tienes que mirar atentamente y encontrar algo amarillo. Amarillo. ¡Un diente de león! Muy bien. ¿Puedo cogerlo? Sí, Sula. Los dientes de león se pueden coger. ¡Un diente de león! ¡Soy una exploradora de la naturaleza! ¡Exploradora de la naturaleza! ¡Me toca! Creo que se va a parar en el violeta. ¡Oh, no! ¡Rojo, rojo! Tienes que encontrar algo rojo, Coco. ¡Oh, rojo! ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡He encontrado algo de color rojo muy bonito! ¿Qué es, Coco? ¿Qué es? ¡Eso es verde! ¡La hoja no, Coco! ¡Tachán! ¡Es una mariquita! ¡Una mariquita! ¡Qué pequeñita es! ¡Las mariquitas son mis favoritas! ¡Adiós, mariquita! ¡Adiós, mariquita! ¡Hasta pronto! ¡Oh, me toca! ¡Naranja! ¡Naranja, Pando! Tienes que encontrar algo naranja. Yo sé dónde hay una cosa naranja. ¡Ven, Pando! ¡Vale! ¿Son flores? ¡No! ¡Es esto! ¡Oh, naranja! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Oh, es una piedra! ¡Bien hecho, chico! ¡Muy bien, Pando! A ver, ¿quién es nuestro próximo explorador de la naturaleza? ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Violeta! ¡Violeta! Yo quería violeta. Por aquí... ¡Oh, ahí! ¡Oh, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Cuidado, Bing! ¡Es un cardo! ¡Oh, un cardo! Los exploradores tienen que mirar con atención. ¿Lo ves? ¡Tiene espinas grandes! ¡En efecto! ¡Pero yo quiero enseñárselo a Amma! ¿Qué tal esto? ¡Gracias, Flop! ¡Ama! ¡Ama! ¿Sí? ¡He encontrado algo violeta! ¿Qué es, Bing? ¡Soy un explorador de la naturaleza! ¿Qué es? ¡Es una flor de cardo! ¡Tiene espinas! ¿Lo veis? ¡Y es violeta! ¡Menos mal que no la tocaste, Bing! ¡Sí! ¡Me tocó otra vez! ¡Oh, es azul! ¡Todavía no había salido el azul! ¡El cielo! ¡Cielo! ¡Muy bien, Zula! ¡Por favor, Violeta! ¡Que salga violeta! ¡Violeta, violeta, violeta! ¡Oh, rojo! ¡Oh, rojo! ¡Rojo otra vez! ¡Muy fácil! ¿Qué va a buscar? ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Una hoja roja! ¡Me encantan las hojas! ¡Pando! ¡Oh, vale! ¡Me toca! ¡Uh! ¡Rojo otra vez! ¡Oh, rojo otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, Pando! ¡Muy bien! ¡Una hoja! ¡Una vuelta más! ¡Y es hora de tomar el té! ¡Sí! ¡Yo soy el último explorador de la naturaleza! ¡Oh, rojo! ¡Oh, rojo otra vez! ¡No! ¡Oh, vale! ¡Rojo rojo! ¡Una hoja roja! ¡Vin! ¡Ya tenemos muchas rojas! ¡Oh! ¡No veo nada rojo! ¡Vamos a ayudar al explorador Bean a encontrar algo rojo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rojo! ¡Oh! ¿Dónde podrá ver algo rojo? ¿Dónde estás? ¡Algo rojo! ¡Oh! ¡Vamos a mirar aquí, Sula! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, mira, Sula! ¡He encontrado algo rojo! ¡Atención! ¡Vin ha encontrado algo rojo! ¡Oh! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Vin! ¿Estás bien? ¡Oh, Vin! ¿Qué ha pasado? Déjame ver. Se ha hecho daño. ¡Oh! Te escuice, Vin. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sangre! ¡Has encontrado algo rojo! ¡Pobre Vin! ¡Ama! ¡Necesitamos una tirita! ¡Ya voy! ¡Quería coger una frambuesa! ¡Por qué roja! Lo sé, Vin. Y no viste las espinas. No miraste atentamente, ¿verdad, Vin? ¡No! Eso me pasó a mí cuando era pequeña. ¡Frambuesa mala! ¡Pobrecito! ¡Listo! Gracias, Ama. Bien. Si aparto esta rama, creo que puedes alcanzar esta frambuesa. ¡Oh! ¡Ten cuidado con las espinas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya la tengo, Flop! ¡Fantástico, pequeño Vin! ¡Sí! ¡Ya tienes algo rojo, Vin! Soy un buen explorador de la naturaleza. ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Es cierto! ¡Sí! Fuimos exploradores de la naturaleza y fue muy emocionante. Giramos la rueda y hacía... ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Rojo? ¿Otra vez? Yo encontré una frambuesa roja. Pero la rama me pinchó en el dedo y me hice sangre. Flop apartó la rama y pude coger la frambuesa. Ser explorador de la naturaleza es divertido. Y si miráis atentamente, no os pincharéis. Explorar la naturaleza es algo muy, Vin. ¡Y las frambuesas me encantan! ¡Vamos, Flop! ¡Ya voy, Vin! ¡Coco! ¡Hola, Vin! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Vin! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Vin! ¡Chula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bin! ¿Estás bien, Vin? Sí, está bien. ¡Bin! Escogiendo. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Vin va a escoger un juguete hoy. ¡Hola, Pudget! ¡Hola, Pudget! ¡Hola, Vin! ¿A qué viene tanta prisa? Tengo dinero. Flop dice que puede comprarme un juguete. Puedes coger el que más me guste, ¿verdad, Flop? Así es. Tienes dinero suficiente para un juguete. Pues a ver, ¿cuál te gusta más? ¡Lechugas! ¡Me gustan mucho! Aquí tienes. Quizás estaría mejor en el suelo, Vin. Voy a escoger la lechuga, Flop. ¿Para juntarla con las que ya tienes en casa? Sí. Ya tengo bastantes lechugas. ¿Quieres buscar otra cosa? ¡Sí! ¡Un camión! ¡Es igual que el de Pando! Sí, lo es. ¡Hace pipí! Y hace... Voy a escoger este, Flop. De acuerdo. ¿Quieres que te lo envuelva, Vin? Sí, por favor. ¡Un avión! Sí, un hidroavión. Mira, el piloto se puede sacar. Y la hélice da vueltas. Y hace... ¡Niau! 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 Definitivamente me quedo con este, Flop. Buena elección. Sí. Y siempre puedes jugar con el camión de Pando. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una caravana, Vin! ¡Oh! ¡Una caravana! ¡Oh, sí! Y mira, si abres por delante, puedes sacar el conductor. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Definitivamente, definitivamente escojo esto, Flop! Hmm... ¿Estás seguro, Vin? Sí. ¿Pongo el hidroavión en su sitio? Eh... 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 Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta esta caravana, Flop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, Sula! ¡Hola, Vin! ¡Hola a todos! ¡Hola, Alma! ¡Hola! ¡Vaya, vaya, vaya! Hay mucho movimiento hoy. Tengo un poco de dinero, Vin. Yo también. He escogido un juguete. ¡Vamos, Alma! Yo también voy a escoger uno. De acuerdo, Sula. Toma mi dinero, Padgett. Gracias. Eh... Aquí tienes el cambio, Vin. Gracias, Padgett. Adiós, Vin. Que te diviertas. Lo haré. ¿Podemos ir a jugar con mi caravana, Flop? ¡Claro! Ese no. ¡Vamos! ¡Pasta pronto! ¡Adiós, Flop! ¡Estaré fuera, Sula! ¡Vale! ¿Qué te pasa, Vin? Oh... Creo que... quiero comprar el avión. ¡Oh! Si quieres, podemos preguntarle a Padgett si no le importa cambiártelo. ¡Pos vamos! ¡Oh! Hola de nuevo, Vin. Me gustaría cambiar mi juguete, por favor. ¿Estás de acuerdo, Padgett? Por supuesto. ¡Oh! Gracias, Padgett. ¡Vamos, Flop! ¡Wiii! Flop, ¿dónde está? Eh... ¿Dónde está el hidroavión? ¡Oh! No lo sé. Estaba ahí, ¿verdad, Vin? ¡Oh! ¡Ya no está! A lo mejor Padgett sabe dónde está. ¡Vin! ¡Mira lo que he comprado! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero ese es mi hidroavión! ¡Je, je, je! Bobo, Vin. Es mi avión. Lo acabo de comprar. ¡Pero he cambiado de opinión! ¡Quiero quedarme el avión! Bueno, escogiste la caravana, Vin. ¿Y te gusta? ¡Oh! Sí. Yo nunca había visto una caravana. ¡Oh! ¡Es amarilla y rosa! ¡Y lleva a alguien dentro! ¡Y hace esto! ¡Mira! ¿Puedo jugar con ella, Pink? Sí, toma. Vale. Tú puedes jugar con esto. ¡Oh! Gracias, Sula. ¡Je, je, je! ¡Mira! 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 ¡Hola, conductor de avión! ¡Hola! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! A mí me gusta más la caravana, Vin. A mí me gusta más el hidroavión. Me parece que los dos necesitáis intercambiar. ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Sí! Tú quédate con la caravana, Sula. Y yo me quedaré con el hidroavión. ¡Y jugaremos con ellos juntos! ¡Fantástico, pequeño Vin! Y fantástico tú también, Sula. Sí. ¡Mira! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Fui a comprar un juguete. Solo podía escoger uno. Pero había tantos y tantos que era muy difícil. Escogí la caravana. Pero luego me acordé del hidroavión. Y yo quería tenerlo en lugar del otro. Pero Sula había escogido el hidroavión. Y yo me puse triste. Pero entonces hicimos un intercambio y yo me quedé con el hidroavión. Escoger un juguete es algo muy, Vin. Y me sigue gustando mucho la caravana de Sula. ¡Vamos, Flop! Ya voy, Vin. ¡Coco! ¡Hola, Vin! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Vin! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Vin! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bin! ¿Estás bien, Vin? Sí, está bien. ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! Oscuridad. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Vin está a punto de irse a la cama hoy. ¡Vamos, Lechuga! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Hola, Lechuga! ¿Estás listo para ir a la cama? ¡Sí! Buenas noches, Lechuga. Muy bien. ¿Has ido al baño? ¡Sí! ¿Dientes limpios? ¡Sí! ¿Pijama puesto? ¡Sí! ¿Mantalista? ¡Sí! ¡Suave! ¿Y Jopity listo? ¡Jopity! ¡No está ahí, Flop! No puede andar muy lejos. ¡No lo encuentro, Flop! Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho hoy. A lo mejor recordamos dónde está. Regamos todas las flores delante y en el jardín de atrás. Y luego entré a jugar con los coches. ¡Ajá! ¡Pero Jopity no entró en casa! ¡Me lo dejé fuera! Bueno, no pasa nada, Bean. Podemos ir a buscarle. ¡Pero ya ha oscurecido! Lo sé. Yo iré contigo. ¡Eh! ¡Mira quién ha venido a ayudarnos! ¡La luna! ¡Pero a Jopity le asusta mucho la oscuridad! Bueno, usaremos tu linterna. ¡Oh, sí! ¡Mi linterna! ¡Sí! ¡Será una gran aventura! ¡Ya vamos, Jopity! Bien. Ahora un poco de fresco ahí fuera. Toma. ¡Hola, botas! ¡Vamos a salir fuera! ¡A la oscuridad! ¡Es una aventura! ¿Listo? ¡Sí! ¡Tu linterna! ¡Gracias, Flop! ¿Vamos? No pasa nada, Bean. Yo estoy a tu lado. Vale. ¡Todo el mundo se ha ido! ¡Sí! Se preparan para irse a la cama. Tranquilo, Bean. Solo es un coche con las luces encendidas. ¡Es Arlo! ¡Sí! ¡Hola, Arlo! ¡Arlo! ¿Arlo no está en la cama, Flop? No. Les gusta la oscuridad. Salen a jugar cuando nosotros dormimos. Adiós, Arlo. ¡He encontrado las flores, Flop! ¡Oh! Pero Hopity no está aquí. ¿Dónde está, Flop? No andará muy lejos, Bean. ¿Miramos en el jardín de atrás? Sí. Recuerdo que Hopity estaba jugando en el arbolito. Está teniendo una aventura como nosotros. Vamos a buscarlo. ¡Sí! ¡Por aquí, Flop! ¡Qué oscuro! Todo parece distinto. Es cierto. ¿Qué es eso? Es solo un tejado. Mira. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Pando, Flop! ¡Hola, Pando! ¡Estamos teniendo una aventura! ¡Hopity se ha quedado solo en la oscuridad! Creo que no puedo irte, Bean. Buenas noches, Pando. Parece ranita. ¡No la veo! ¡Flop! ¡Ahí está el arbolito! ¡Oh, sí! ¡Ya voy, Hopity! ¡No está ahí, Flop! ¿Dónde está? La encontraremos, Bean. Está aquí, en alguna parte. ¿Dónde estás, Hopity? ¡Está solito! ¡Se sentirá solo sin mí, Flop! ¡Oh, tranquilo, Bean! ¡Hopity! Tómatelo con calma, Bean. Vamos a mirar en el árbol. Vale. ¡Eso es! ¡Bin! ¡Mira! ¡Era ranita! ¡Hola, ranita! Estamos buscando a Hopity. ¡Oh, Hopity! ¡Ranita ha encontrado a Hopity, Flop! ¡Ranita lo ha encontrado! ¡Oh, Hopity! ¡Te estábamos buscando! Él ha tenido su propia aventura. Creo que ha ido volando hasta la luna para ver al guardián de la luna. ¡Oh, eso es un viaje muy largo, Bean! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira la luna, Hopity! ¡Oh, qué hermosa es! ¡Oh! Hopity quiere entrar ya, Flop. Buena idea. Vamos, volvamos dentro. Sí. Me olvidé a Hopity en el jardín. Así que Flop y yo tuvimos que ir a buscarle. Porque estaría asustado el solito en la oscuridad. Y el jardín parece muy distinto en la oscuridad. Así que salí con mi linterna naranja y busqué por todas partes. ¡Pero Hopity no estaba! Entonces Flop me dijo que buscara con calma. ¡Y encontré a Hopity! Hopity se alegró de que la encontrara. Aunque a él le gusta mucho contemplar la preciosa luna, él también estaba listo para irse a la camita. La oscuridad es algo muy, Bing. ¡Oh, te quiero, Hopity! ¡Vamos, Flop! Ya voy, Bing. ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! Alguien tiene prisa. ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. ¡Bing! Atrapado. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing va a trepar a los árboles hoy. ¡Vamos, Zula! ¡Más rápido, Bing! ¡Wii! ¡Anna, mírame! ¡Wii! ¡Wii! ¡Vamos a trepar al árbol tumbado! Espérame, Bing. Gracias, Flop. ¡Miradme! ¡Soy el rey del castillo! ¡Yo también puedo hacerlo! ¡No puedo subir! ¡Por ahí no, Zula! ¡Por aquí! Vale. Tienes que encontrar un sitio para apoyar la mano. ¿Dónde? Mira. ¿Lo ves? Esa rama de ahí. ¡Vale! Y ahora el otro sitio para el pie. ¿Cuál? ¡Sí! ¡Hay un sitio para apoyar el pie! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Mírate, Zula! ¡Has trepado! ¡Soy la reina del castillo! ¡Sí! ¡Ya lo puedo! ¡Vamos, Zula! ¡Se tambalea! ¿Puedes hacerlo? ¡Así! ¡Vin! ¡Caminas como un gusano! ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Dos gusanitos risueños en un árbol tumbado! ¡Muy bien! ¡Decid gusano! ¡Gusano! ¡Ahora vamos a trepar al árbol balancín! ¡Sí! No puedo bajar. ¡Vale! Tienes que ponerte boca abajo otra vez. Y deslizarte. ¿Y qué hago? Ahora busca un apoyo para el pie. ¡Oh! Tienes que bajar más hasta apoyarte, Zula. ¡Está más abajo! Tantea para buscarlo, Zula. ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Muy bien, Zula! ¡Oh! ¡Al árbol balancín! ¡Sí! ¡Vamos, Bing! ¿Quién tiene hambre? Tenemos un festín digno de gusanos. ¿Podemos subirnos al árbol balancín primero, Ama? ¡Solo un ratito! ¡Solo un ratito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Bing! ¡Boing! 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 ¡Vamos, Zula! ¡Eso es, Zula! ¡He trepado el árbol balancín! ¡Te he enseñado a trepar! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Entonces, a rebotar! ¡Sí! ¡Boing! 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 ¡Más Boing Flop! ¡Necesitamos un poco de ayuda! ¡Ama, nos haces rebotar más alto! ¡Por supuesto! ¡Sujetaos, chicos! ¡Muy bien! ¡Boing! 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 ¡Vamos, Zula! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Quiero trepar más arriba! ¿Puedo, Flop? ¡Hasta la rama siento! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Claro, Bean! ¡No es muy alto! ¡Súbete! ¡Yo estaré aquí! ¡Vamos, Zula! Yo me quedo aquí. Me gusta más rebotar. ¡Vale! ¡Boing! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso es, Bean! ¡Miradme! ¡Oh! ¡Estoy en la rama siento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gusanito! 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 ¡Oh! ¡Veo hojas y más hojas! ¡Oh! ¡Y cielo! ¡Oh! ¡Mira, Zula! ¡Una ardilla! ¡Oh! ¡Hola, señora ardilla! ¡Has huido más alto! ¡Oh! ¡Está recogiendo las bellotas! ¡Debe de tener hambre! ¡Oh! ¡Yo también tengo hambre! ¡Bueno! ¡Hay bagels de zanahoria y chocolate caliente listos para cuando tú quieras! ¡Mmm! ¡Niam, ñam! ¡Oh! ¡Yo también voy! ¿Estás bien, Bing? ¿Dónde está el apoyo para el pie? ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Estoy atrapado! ¡Tranquilo, Bing! ¡Lo sé, Bing! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡No puedo bajar! ¡No pasa nada, Bing! ¡No pasa nada, Bing! ¡Sí! ¡Tómatelo con calma! ¡Bajarás en un periquete! ¡No sé cómo bajar! ¡Necesitas un poco de ayuda! ¡Yo puedo ayudar! ¡Oh! ¡Tienes que darte la vuelta, Bing! ¡Ponte vaca abajo! ¡Oh! ¡Buena idea, Sula! ¡Oh! 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 ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Estás bien, Bing! ¡No veo! ¡Yo sí veo, Bing! ¡Ve un apoyo para el pie! ¡Oh, sí! ¿Dónde? ¡Un poco más abajo! ¡El otro pie, Bing! ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡Ya lo tengo! ¡Eso es! ¡Muy bien, pequeño Bing! Y ahora haz. De gusanito, marcha atrás. ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Fantástico, pequeño Bing! ¡He enseñado a Bing a bajar! ¡Fantástico! ¡Tú también, Sula! ¡Vamos, pequeños gusanitos! ¡A comer! ¡Uy! ¡Niam, ñam! ¡Sí! ¡Me muero de hambre! ¡Chocolate con el mintibaguel! ¡Tes zanahoria! ¡Qué rico! Trepé al árbol tumbado. Y ayudé a Sula a trepar también. Luego, trepamos al árbol balancín. Y hasta Flop hizo. ¡Boing! ¡Boing! Después, trepé incluso más alto. Hasta la rama asiento. ¡Fue muy emocionante! Pero entonces, me quedé atrapado. Y no sabía cómo bajar. Pero Sula me enseñó el apoyo del pie. Si os quedáis atrapados, pedid ayuda. Y así, vosotros conseguiréis bajar. Repara los árboles. Es algo muy, Bing. ¡Y también sé bajar! ¡Vamos, Flop! ¡Ya voy, Bing! ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. Bing. Pastel. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing y Flop van a hacer un pastel hoy. ¿Están ya las frutas? Sí, están listas. ¿Qué toca ahora? ¡Oh, el pastel! ¡Vamos a hacer la fiesta del pastel! Entonces, ¿qué necesitamos ahora, Bing? ¡Oh, la botella estruja fácil! ¡Oh! Deliciosa crema de helado de yogur. Uno para Sula. Uno para Pando. Uno para mí. ¿Quién más viene, Flop? Coco y Charlie. ¡Oh, sí! Uno grande para Coco. Y uno pequeñito para Charlie. Porque es un bebé. Así es. Flop. Ama. ¡Y Punchet! Toma, Bing. ¿Ponemos adornos de fruta? ¡Qué ricas! ¡Oh, a Sula le gustan las frambuesas! Una frambuesa para Sula marchando. Y aquí, Flop. ¿Pones tú el resto, Bing? ¡Oh, sí! Kiwi para Pando. Ajá. ¡Oh! Uva para Coco. Eh... Banana para Charlie. Y para el pequeño Bing... ¡Oh! ¡Zanahorias! ¡Oh, oh, oh! ¡Es cierto! ¿Qué quieres tú, Flop? ¿Qué qué? ¡Ah! ¡Me gustan los arándanos! ¡Oh! Aquí. Uno para Ama, uno para Paget y otro para mí. ¡Oh! ¡Parece súper delicioso! Ponemos el pastel en el soporte para pasteles... ¡Sí! ¡Yo quiero ayudar! De acuerdo. ¡Ah! ¡Tatatatata! ¡Oh! ¡Con cuidado! Tú sujetalo por ese lado y yo lo sujetaré por este. ¿Preparado? ¡Sí! ¡Listo! ¡Y arriba! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo conseguimos, Flop! ¡Fantástico, pequeño Bing! Va a ser una bonita sorpresa para todos. ¡Oh! ¡Bing! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Sula! ¡Ya voy! ¡He hecho un pastel! ¡Hola, Asma! ¡Hola, Flop! ¡Hola, Sula! ¡Bing! ¡Algo huele muy bien aquí! ¡Sí, es un pastel! ¡Oh! ¡Lo he hecho yo! ¡Oh, me encanta el pastel! Bueno, Sula está muy emocionada con tu fiesta del pastel. ¡Sí! ¿Y sabes qué? Yo también. ¿Qué clase de pastel es ese, Bing? ¡Es una sorpresa! ¿Puedo verlo? ¡Sí! ¡Está en la cocina! Pero... ¡Shh! ¡No se lo digas a nadie, Sula! ¡Vale, Bing! ¿Dónde están Paget y Panto? ¿Van a venir hoy? ¡Oh, sí! ¡Mira, Sula! ¡Vaya! ¡Este es mi pastel! ¡Oh! ¡Parece delicioso, Bing! ¡Oh! ¡Tiene kiwi, zanahoria y uva! Y mira, una frambuesa para ti, Sula. ¿Dónde? Eh... Aquí. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, Bing! ¡Oh, rápido! ¡Arréglalo! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Oh, no! Creo que no se puede arreglar, Bing. ¡Oh, no! ¡Está todo destrozado! ¿A qué viene este alboroto? ¡Oh, no! ¡Vaya! Es un pastel muy raro. Sí. ¿Qué ha pasado, Bing? Solo quería enseñarle a Sula su frambuesa, Flo. Pero el pastel resbaló. Y se rompió todo. Todo el mundo viene a mi fiesta del pastel. Pero no podemos comernos un pastel roto. No podemos, Bing. ¿Quién ha dicho que no nos lo podemos comer? ¿Cómo tiene que estar un pastel, Bing? Súper delicioso. Sí. Exacto. Súper delicioso. Bien. ¿Lo habéis probado? No. Pues yo voy a probarlo, si no os importa. Sí. ¡Oh, está delicioso, Bing! ¿Y bien? Está súper delicioso. Mira, Sula, he encontrado tu frambuesa. ¡Oh! Gracias, Bing. Toma. Ahora es un pastel desastroso. ¡Pastel desastroso para todos! ¡Oh, sí! Mientras los sigo en los platos, id a lavaros esos dedos pegajosos. Vale. Ya casi están limpias. ¡Qué pegajoso! ¡Oh! Ahí están. ¡Oh, rápido, Sula! ¡Ya llegan todos! ¡Oh, corre! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Flop! ¡Hola, Paco! ¡Toma, Sula! ¡Un cerrobrío! ¡Hola, Paco! Vale. Bonilla para Charlie. Kiwi para Pando. ¡Oh, y este! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Charlie! ¡He hecho pastel desastroso! ¡Oh, pastel desastroso! ¡Genial! Suena delicioso. ¿Quién quiere pastel desastroso? ¡Yo quiero probarlo! ¡Ya, ya! ¡Oh, yo! ¡Pastel desastroso para todos! ¡Así es! ¡Aquí tienes! Flop y yo hicimos un pastel. ¡Era una súper sorpresa para todos! Entonces vino Sula y yo quise enseñarles su frambuesa. Pero el pastel se cayó, se rompió y quedó hecho un desastre. Yo dije que nadie podía comérselo, pero Amma lo probó y estaba súper delicioso por dentro. Los pasteles desastrosos son algo muy Bing. ¡Y a todo el mundo le encantó! ¡Vamos, Flop! ¡Ya voy, Bing! ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. Bing. No es tuyo. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing y Flop van a hacer la compra hoy. ¡Arlo! ¡Hola, Arlo! ¡Hola, Arlo! ¡Hola, Paget! ¡Hola, Bing! Flop tiene la lista de la compra y yo le voy a ayudar. ¡Hola, Flop! ¡Hola, Paget! ¿Qué es lo primero, Flop? Veamos. Lo primero es un repollo. ¡Repollo! ¡Toma! Gracias, Bing. A ver, también necesitamos seis zanahorias. ¡Oh! ¡Voy a por ellas! Zanahorias. Una, dos, tres... ¡Tengo tres, Flop! Bien. Y yo tengo cuatro, cinco y seis. ¡Me encantan las zanahorias! Sí. Y estas tienen una pinta deliciosa. ¿Necesitamos más cosas, Flop? Sí. Huevos. ¡Aquí! ¡Cuidado, Bing! Sí. Se rompen con facilidad. Vale. ¡Oh! Bien hecho, Bing. Y eso es todo. ¡Oh! ¡Oh! Había olvidado una cosa. ¿Qué? Una sorpresa para después de la comida. ¡Oh! ¿Qué clase de sorpresa? Bueno, ¿te gustaría elegir, Bing? ¡Sí! Soy bueno eligiendo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Esto! ¿Nos podemos llevar esto? ¡Por favor, Flop! ¡Claro! Muffins de zanahoria. ¡Mmm! Son mis favoritos. Este para Flop y este para mí. ¡Mmm! Muy buena elección, Bing. Bueno, ¿eso es todo? Ah, sí. Creo que sí. Un repollo. Mmm. Y seis zanahorias. Mmm. Y huevos. Ah. Vaya. ¿Este está roto? No, creo que está bien. Oh, estupendo. Aquí tienes, Flop. ¡Oh! Son cuatro con cincuenta. ¡Hala! Disfrutar la comida. Gracias, Pudget. ¿Dónde está Bing? ¡Vamos, Bing! Tenemos que hacer la comida. ¡Oh! ¡Sí! ¡La comida! Aquí estás. Venga, vamos. Adiós, Flop. Adiós, Bing. ¡Adiós, Pudget! ¡Hasta pronto, Pudget! ¡Hasta pronto, Pudget! Adiós, Arlo. Flop, ¿puedo ayudarte a hacer la comida? Claro. Será fantástico. ¡Hola! ¡Hola! Estoy buscando la biblioteca. ¡Oh, sí! Suba hasta el final de la calle. Luego gire a la derecha. Y después en el semáforo a la izquierda. Y la biblioteca está a la derecha. ¡Ah, muy bien! Gracias. Muy amable. No hay de qué. Hasta la vista. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué tienes ahí, Bing? Una piruleta. Es de fresa. ¿Dónde la has conseguido? ¡Es mía! ¡La encontré en la tienda! ¡Oh! ¿Y hemos pagado la piruleta? Eh... No. ¡Oh, vaya! Pues si no pagamos por ella, esa piruleta sigue perteneciendo a Pudget. ¡Oh! ¿Puedo quedármela? No, Bing. No es tuya. ¿Por qué no? Si coges algo sin pagar por ello, eso no está bien, ¿verdad? Se llama robar. ¡Oh! Puedo devolverla. ¡Ah! Puedes devolverla, pero ¿crees que alguien la compraría ahora? Eh... No. ¡La he chupado! Tienes razón. No podemos devolverla. ¡Oh! Yo no sabía que estaba robando. Lo siento, Flop. Ya lo sé. ¿Qué te parece si volvemos y hablamos con Pudget? ¡Uf! Vale. Vamos entonces. Hola, Bing. Hola, Flop. ¿Tan pronto de vuelta? Hola, Pudget. Hola, Pudget. No pasa nada, Bing. Lo siento, Pudget. ¿Lo sientes, Bing? ¿Qué ocurre? Te he robado tu piruleta. Yo no sabía que estaba robando. Y la he chupado. ¡Oh! Está bien. ¿Y quieres dármela? Sí. Gracias, Bing. Bing, no deberías haber cogido una piruleta, pero has sido muy valiente viniendo a disculparte. ¡Oh! Gracias, Pudget. Bueno, vamos a pagar esa piruleta. Aquí tienes. Gracias, Flop. ¡Ya lo sé! Puedo pagar la piruleta con esto. ¡Oh! Gracias, Bing. Es muy amable por tu parte, pero no es necesario. Flop ya ha pagado la piruleta, así que toma. Será mejor que lo cojas. Gracias, Pudget. Fantástico, pequeño Bing. Vamos. Adiós, Pudget. Adiós, Bing. Adiós, Flop. Hasta pronto, Pudget. Ayudé a Flop a hacer la compra para la comida. ¡Soy un buen ayudante! Pero entonces cogí una piruleta y no pagué por ella. A eso se le llama robar y no está bien. No pude devolverla porque estaba chupada. Así que me disculpé con Pudget. Y entonces Flop pagó la piruleta. Yo le di a Pudget mi muffin de zanahoria y ella dijo, no, ese muffin ya lo has pagado. Pedir disculpas es algo muy, Bing. ¿Nos los podemos comer ya, Flop? Sí. ¡Vamos, Flop! Ya voy, Bing. ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Zula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. Bing. Mío. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing ha estado en la playa hoy. ¡Oh, ha sido genial, ¿verdad, Pando? ¿Iremos otro día? ¡Mira! ¡Adiós, autobús! Me encanta la playa. A mí también. ¿Volvemos otro día? ¡Oh, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Adiós, Bing! ¡Pando! No puedes irte a casa todavía. Te dejaste a Bulabaloo en mi casa. ¡Oh, Bulabaloo! Oh, sí, necesitas a Bulabaloo. Es casi la hora de ir a dormir. ¡Bulabaloo! ¡Bulabaloo! ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí estás! Vamos a enseñarle a Bulabaloo lo que hemos encontrado. ¡Sí! ¡Mira, Pando! ¡Oh! ¡Mis conchas! ¿Te apetece tomar un té, Paget? ¡Gracias, Tio! ¡Oh! ¡Me gusta esta! ¡Es la más bonita de todas! ¡Yo la encontré! ¡Es mía! ¡Puedes quedarte con esta! ¡Es como una zanahoria! ¡Concha de zanahoria! ¡Niam, miñam, 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 miñam! ¡Una para mí! ¡Una para ti! ¡Una para ti! ¡Una para mí! ¡Y una para mí! ¡Una para ti! ¡Y una para mí! ¡Flop! ¡Ven a ver esto! ¡Me ha tocado esta concha con rayas! ¡Son preciosas! ¡Oh! ¡Huele igual que la playa! ¡A lo mejor podemos oír el mar también! ¡Bobo Flop! ¡El mar no está aquí! ¡Escucha! ¡Puedo oír el mar! ¡Ah! ¡Oh! ¿Puedo escuchar, Flop? ¡Claro! ¡Oh! ¡Yo también lo oigo! ¡Escucha! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Estás cansado? ¡No! ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Sí! ¡Pero hay que ir a dormir! ¡Oh! ¡Solo una vez! ¡Oh! ¡Solo una vez entonces! ¡Yo me escondo! ¡Yo la ligo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Allá voy! ¡Estés listo o no! ¡Pando es muy bueno escondiéndose, Pink! ¿Está ahí? ¡Ya lo sé! ¡Aquí! ¡Vale! ¿No? ¡No está ahí! ¡Flop! ¡Flop! ¡No encuentro a Pando por ningún sitio! ¿Quieres que te ayude a buscar? ¡Ay! ¡Sí! ¡Por favor! Bueno, miramos arriba, bien. ¿Dónde crees que está? En mi habitación. ¡Muy bien! ¡La concha de Pando! ¡Mira, Flop! ¡Pando se ha escondido en mi cama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me parece que no está escondido, Bean! ¡Mira! ¡Flop! ¡Está dormido! ¡En mi cama! ¡Despierta, Pando! ¡Shh! ¡Bin! ¡Qué buen sitio para esconderse! ¡No está escondido! ¡Está durmiendo! ¡Shh! ¡En mi cama! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Puedes hacer que se levante, Flop! Si te quedaras dormido, ¿te gustaría que te despertara? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué va a pasar conmigo, Flop? ¿Dónde voy a dormir? En tu cama. Es muy grande para los dos. ¿Podéis hacer una fiesta de pijamas? Sí. Escucha, ¿por qué no compartís Pando y tú tu cama? ¡Pero Pando no lleva puesto su pijama! No. Estaba muy cansado. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo dormir sin ponerme el pijama? Desde luego. ¡Oh! ¡Necesito hacer pipí! ¡Buena idea! ¡Cepíllate los dientes también! ¡Mmm! 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 Es divertido de esta forma. ¡Oh! Aquí la tienes. ¿Puedes ponerla al lado de Pando, por favor, Flop? Claro. ¿Para que pueda oír el mar? ¡Mmm! Por la mañana... ¡Oh! ¡Le gustará! ¡Fantástico, pequeño Vin! Toma. ¡Jopiti! Buenas noches, Vin. Felices sueños. Buenas noches, Flo. Buenas noches, Vin. Buenas noches, Pache. Hasta mañana, Pando. Pando y yo fuimos a la playa. Nos repartimos nuestras conchas y la mía parecía una zanahoria. A Pando le tocó una con rayas y sonaba como el mar. Luego, jugamos al escondite y Pando se escondió arriba y se quedó dormido en mi cama. A mí no me gustó porque es mi cama y no la de Pando. Pero Pache dijo que podíamos hacer una fiesta de pijamas. Compartir es algo muy, Vin. Y yo no me puse mi pijama. ¡Vamos, Flo! Ya voy, Vin. ¡Coco! ¡Hola, Vin! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Vin! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Vin! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bin! ¿Estás bien, Vin? Sí, está bien. ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! Comida. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, ¿qué tiene Vin para comer hoy? Es una casa de macarrones. ¡Una casa de pasta! ¡Te toca, Flop! Ahora es un barco de macarrones. ¡Oh, es un barco de macarrones! Me gusta. ¡Oh, ya lo sé! Es el mar con las olas. ¡Oh! Habéis convertido vuestra comida en un cuadro. ¡Quedan muchos, ama! ¡Oh, gracias, Vin! ¿Qué hay para comer, ama? ¡Sí! Comeremos pasta con guisantes. ¡Bien! ¡Es mi plato favorito! ¿Qué es pasta con guisantes? Pasta con guisantes. ¡Oh! Es pasta con guisantes y zanahorias. ¡Y está deliciosa! ¡Mmm, deliciosa! ¿Podemos ayudar? ¡Sí, por supuesto! ¡Bien! ¡Seréis mis chefs! ¡Eh, je, je! ¿Qué es chef? ¡Chef! Es cuando eres un buen cocinero. ¡Sí! ¡Oh! ¡Yo soy un buen cocinero! Bueno, chefs. Primero, enseñadme esas manos sucias y pringosas. ¡Oh, madre mía! Deben lavarse antes de que empecemos a cocinar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Splish, splish, splish! ¡Splish! ¡Splish! ¡Tu turno, Sula! ¿Cómo están las manos? ¡Limpias! ¡Sí! ¡Ahora las zanahorias! ¡Uh! ¡Las zanahorias son mis favoritas! Sula, tú limpia las zanahorias. ¡Ah, bien! ¡Y tú, Chef Bean, te encargarás de llevarlas para pelarlas! ¡Sí! ¡Vale! Aquí tienes una crujiente, Flop. ¡Oh, gracias! Así, muy bien, Sula. Y esta es la masa anaranjada. ¡Ah! ¡Y una más! ¡Oh, fantástica! ¿Y ahora qué toca? Ahora, los guisantes. ¡Ama! Esto no son guisantes. Están todavía en sus vainas. ¡Oh! Sula, ¿quieres enseñarle a Bean cómo sacamos los guisantes de sus vainas? ¡Oh, sí! Así, Bean. Tienes que estrujarla y hace pop. ¡Oh! Y entonces... ¡Pop, pop, 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 pop! ¡Flop! ¡Mira los guisantes! ¡Oh! ¡Este se estaba escapando! ¡Flop, flop! ¡Oh! ¡Perfecto desvainado, Chefs! ¿Y ahora qué, Alma? Ahora toca poner la mesa. ¡Vamos, Zula! ¡Oh, bien! Este es mi sitio, Chef Bing. ¿Puedo sentarme aquí, Chef Zula? Claro que puedes, Chef Bing. Vamos, Bing, a poner la mesa. Aquí tienes. ¡Oh, eso va ahí! ¡Ahí! ¡Oh, Alma! ¿Podemos coger unas flores? Sí. Podéis cogerlas del balcón. ¡Bien! ¡Vamos, Bing! ¡Oh, cojamos las de color naranja! ¡Oh, fantástico! ¡Oh, mira! ¡Tenemos cachupinas! ¡Oh, qué bien! Bueno, la comida está casi lista. ¡Oh, bien! ¡A lavarse esas manos, Chef! ¡Oh, otra vez! ¿Otra vez? Sí. ¡Venga, Bing! ¡Vamos a lavarnos las manos! ¡Oh! ¡Esplish, esplish, esplish! ¡Listos! ¿Para qué estáis listos? ¡Para pasta con guisantes! ¡Qué buena pinta! Sí. Aquí tenéis. ¡Oh, mira! ¿Qué ocurre, Bing? No me gusta. ¿Por qué no te gusta, Bing? Está todo mezclado. Pero, Bing, ¿te gustan las zanahorias, los guisantes, la pasta? Sí, es verdad. Pero no me gustan mezclados. ¡Oh! ¡Oh, entiendo! No te preocupes, Bing. Es tu comida y deberías disfrutarla de cualquier forma que te guste. Aquí tienes, pequeño. ¿Qué es esto? Es un separador. ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Amma. ¡Oh! Zanahoria, zanahoria. ¡Ah! Puedo separar las zanahorias, los guisantes y la pasta. ¡Oh! ¿Puedes darme a mí también un separador? Sí. Un separador más marchando. Aquí tienes. ¡Muy bien! Empezad con las zanahorias. ¿Preparados? ¡Sí! Zanahoria, zanahoria. Este es un buen separador, Amma. Zanahoria. Mis zanahorias ya están separadas. Ahora, los guisantes. Guisantes. Vale. Guisantes. Guisantes. Mis guisantes están todos separados. Y ahora, la pasta. La pasta. ¡Oh! ¡La pasta ya está separada! ¡Oh! A mí no me gusta separada. ¿Puedes volver a mezclarlo todo, Sula? ¡Oh, sí! Así es. ¡Fantástico! ¡Está delicioso! Y fantástico tú también, Sula. Ayudamos a Amma a hacer la comida. Y lavamos las zanahorias y desenvainamos los guisantes. Y yo pensé que me gustaría comer pasta con guisantes. Pero no lo hice. Porque mis guisantes, mis zanahorias y mi pasta estaban mezclados. Entonces, Amma cogió una cuchara muy grande y los separamos. ¡Y estaba delicioso! A Sula le gusta la pasta de una manera. Y a mí me gusta de otra. Pero no importa. Porque puedes comerla como a ti te guste. La comida es algo muy, Bing. ¡Vamos, Flu! Ya voy, Bing. ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. ¡Sí, está bien! Bing. ¡A la vuelta de la esquina! No lejos de donde estoy, Bing y Flop juegan a atrapar la pelota hoy. ¡Atrápala, Flop! ¡Muy bien, Flop! ¡Allá va! ¡Muy bien! ¡Flop! ¡Mira, Flop! ¡Es un perro! ¡Hola, perrito! ¡Vuelve, perrito! ¡Ahí está! Espera un momento, Bing. Todavía no sabemos si este perro es amigable. Algunos perros pueden mordernos. ¡Oh! Pero tiene mi pelota. Sí, la recuperaremos. Solo tenemos que hacernos amigos de él. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué tal si yo me hago amigo suyo primero y tú luego me imitas? Vale. Primero, extiendes el brazo a poca altura para que el perrito pueda olerte. ¡Te está lamiendo, Flop! ¿Has visto? Está moviendo la cola, así que está contento. Ahora, hazte tú también amigo de él. ¡Oh! Eso es. Estira el brazo a poca altura. Me está oliendo, Flop. ¡Me hace cosquillas! Así es como demuestra, perrito, que le gustas. Le gusta el sabor que tengo. ¿Puedo acariciarlo ahora, Flop? Claro. Suavemente. ¡Ah! ¡Qué suave es! Sí. ¿Cómo se llama? Oh, no lo sé, Bing. A ver. No, no lleva chapa con su nombre. ¿Está perdido, Flop? Mmm. Tal vez. Oh. No veo a nadie buscándolo. ¿Nos lo podemos quedar? Bueno, no. Oh. Pero podemos cuidar de él hasta que su dueño regrese. Oh. Jeje. ¿Quiere jugar tan bien a atrapar la pelota? Sí. Oh. ¡Bah! ¡Qué asco! No tiene importancia. Nos lavaremos las manos después. Jeje. ¡Oh! ¡Muy bien, perrito! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No la ha atrapado, Flop! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Está olfateando para encontrar la pelota. ¡Oh! ¡La ha olido, Flop! ¡En efecto! ¡Oh! 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 Jeje. ¡Oh! 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 ¿Dónde está, Flop? ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ha encontrado la pelota! ¡Sí! Y ha hecho también otra cosa. ¡Oh! ¡Qué asco, perrito! ¡Mira lo que has hecho! Todos lo hacemos, Bing. ¡Pero no en el parque! ¡Ja! ¡Sí! Hay que encontrar una papelera para excrementos. Debería tener la foto de un perro. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ya la he visto! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Has hecho popó en el parque! ¡Vamos, perrito! ¡Oh! ¡Bah! ¡Qué asquito! Cuando tienes un perro, debes hacer las tareas desagradables y las divertidas, Bing. ¡Oh! Y tienes que lavarte las manos siempre cuando vuelves a casa, Flop. Así es. ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ven aquí, perrito! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Me quiere, Flop! ¡Sí! ¡Es verdad! Y yo también le quiero. ¿Nos lo podemos quedar ahora, Flop? ¡Oh! ¡Lo siento, Bing! ¡No nos lo podemos quedar! ¡Oh! ¡Sunshine! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Gilly! ¡Hola, Gilly! ¡Hola! ¡Hola! Parece que se llama Sunshine, Bing. ¡Oh! Pero yo me lo quería quedar, Flop. ¡Oh! ¡Es mi amigo! ¡No quiero que se vaya! ¡Ya lo sé, Bing! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Popsi! ¡Y hola, Flop! ¡Hola! ¿Habéis estado cuidando de Sunshine? ¡Sí! ¡Lo he cuidado! ¡Y Sunshine me quiere! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¿Sabes qué es la hermanita de Popsi? ¡Oh! ¡Sunshine es una perrita, Flop! ¡Así es! ¡Buena chica! Popsi y yo cuidamos de Sunshine cada martes. Yo la quiero mucho. Sí, es una perrita encantadora, ¿verdad que sí? Y un poco traviesa también, yéndose a dar paseo sola. ¡Hace cosquillas! ¡Te llevas muy bien con los perros! Flop recogió su popó. Y yo la he enseñado a atrapar la pelota. ¡Así! Sunshine solo juega con gente que le cae muy bien. ¿Te gustaría jugar con ella la semana que viene, Bing? ¡Oh, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Qué idea tan estupenda! Gracias, Gilly. ¿Quieres sujetar su correa? Solo hasta que lleguemos a mi furgoneta. ¡Oh, sí! ¡Vamos, Popsi! ¡Puedo jugar con Sunshine otra vez! ¡Los martes, Flop! ¡Así es! ¡Fantástico, pequeño Bing! ¡Y buena perrita, Sunshine! Ve a una perrita en el parque. Se llama Sunshine. Tienes que dejar que un perro te huela para hacerte su amigo. ¡Y así juegas con él! ¡Hizo un popó grande! ¡Bruh! ¡La quiero! ¡Me la quería quedar! Pero entonces llegó Gilly y dijo que Sunshine era la hermana de Popsi y tuvo que llevarse la casa. Yo me puse triste, pero Gilly dijo que podía jugar con ella los martes, porque es mi nueva amiga. Los perros son algo muy, Bing. Y yo me llevo muy bien con Sunshine. ¡Vamos, Flop! ¡Ya voy, Bing! ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. Bing. Cabeza de huevo. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing está haciendo cabezas de huevo hoy. ¡Atención todos! ¿Quién está preparado para hacer algo especial hoy? ¡Yo! ¡Yo estoy preparada! ¡Yo quiero hacer algo especial! ¿Qué es eso, Amma? ¡Wow! ¡Es una cabeza de huevo! ¡Yo quiero una! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo me estoy cortando el pelo a cabeza de huevo! ¡Está sabroso! ¡Probadlo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me gusta! ¡A mí también me gusta! ¡Ah! ¡Pando! Y ahora, para hacerlo vosotros, primero tenéis que pintarle una cara a un huevo. ¡Qué bonito quedará! Yo voy a hacer uno feliz. Se llama Eggie. Yo voy a llamarte Selly. El mío es un monstruo. Se llama... ¡Bua! El mío se llama Sula porque es clavado a mí. Porque Eggie no tiene pelo, Flop. No empezará a crecer hasta que plantes las semillas, Bean. ¡Oh! Toma. Una bola de lana mojada para colocar dentro de la cabeza de huevo. ¡Oh! ¡Para dentro! ¡Para dentro! Bueno. ¿Preparados para hacer crecer pelo? ¡Estended la mano! ¡Pero son semillas! Así es, Sula. Y van dentro de los huevos. Sí. Estas pequeñas semillas tienen mucho trabajo por delante. Tardan tiempo en crecer y convertirse en pelo de huevo. ¡Vamos allá, semillas! ¡Uy! Te va a crecer un pelo estupendo. No está creciendo, Ama. No, crece de inmediato, Bean. Tardará una semana en crecerles el pelo a vuestros huevos. Igual que les sucedió al mío. ¿Cuánto es una semana? Son siete sueños. ¿Siete? Pero eso es mucho tiempo, Ama. Sí. Necesitan dos cosas para ayudar a su crecimiento. Mucha luz y agua. Así que los vamos a poner aquí en la mesa y los regaremos todos los días. Yo no quiero esperar siete sueños. Bueno, después del primer sueño ya no te enterarás, Bean. Bien, diseñadores de cabezas de huevo. Ha llegado la hora de jugar. ¡Bien! Vamos a jugar a la merienda. ¡Vamos, Banda! ¡Vamos, Banda! Ya lo sé. Vamos a jugar a la merienda. Muy bien. Voy a para el té. ¿Estás bien, Bean? Estoy durmiendo para que a Egi le crezca el pelo. Vamos a mirar. ¡Egi! Tienes que esperar a que crezca el pelo, Bean. Pero ya he hecho un sueño. Oh, Bean. Sé que es duro esperar, pero tiene que ser un sueño como es debido. En la cama. Ama, ¿puedo salir fuera, por favor? Esa es una buena idea. ¡Vamos, Bean! ¿Os apetece una taza de té? ¿Alma y Flop? Oh, sí, por favor. Me apetece muchísimo. Ven conmigo, Egi. Aquí fuera hay un montón de luz. ¡Guau! ¡Niau! ¡Oh! ¡Egi! ¿Te puedes echar un poco de agua? ¿Qué estás haciendo, Bean? Ama dijo que Egi necesita mucha agua para que le... ...que crezca el pelo, así que voy a hacerlo crecer. ¡Oh! ¡Ya llega el agua, Egi! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Egi! ¡No! ¡Está Egi bien! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Bean ha roto su huevo. ¿Qué ha pasado? Quería que Egi creciera más rápido. ¡Oh! ¡Pobre Bean! Le he echado mucha agua con la manguera. Oh, seguramente le has echado demasiada agua, Bean. Sí. ¿Podemos arreglarlo, Ama? Oh, lo siento, Bean. No se puede. Está demasiado roto. Egi está roto, pero las semillas no. ¿Puede Bean hacer otro, Ama? ¿Te gustaría, Bean? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos, Bean! Aquí. No tengo cáscara. Utiliza esta, Bean. Puedes pintarla por el otro lado. ¡Sí! ¡Mira, Flop! ¡Es Egi! ¡Ah! ¡Hola, Egi! Aquí tienes unas semillas, Egi. ¿Quieres poner a Egi con las otras cabezas de huevo? Sí. Pues vamos. Aquí, Egi. Con todos tus amigos. ¿Qué es eso, Ama? Bueno, veamos. Es un gráfico que nos explica cuántos días tardarán en crecer las cabezas de huevo. ¡Oh! Podéis colorear un huevo cada día. ¡Sí! Pinta el primero, Bean. ¡Ya está! ¡Hasta mañana, Egi! ¡Fantástico! ¡Pequeño, Bean! Hice una cabeza de huevo que se llamaba Egi. Pero no quería esperar siete sueños para que le creciera el pelo verde. Así que le eché a Egi mucha agua con la manguera. Y entonces se rompió todo. Yo no quería que eso pasara. Así que hice un nuevo Egi. Y esta vez esperé siete sueños. ¡Y le creció el pelo! Tener que esperar es algo muy, Bean. ¡Mirad su pelo! ¡Vamos, Flu! Ya voy, Bean. ¡Coco! ¡Hola, Bean! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bean! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bean! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bin! ¿Estás bien, Bean? Sí, está bien. Bean. Fiesta de juguetes. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bean y Pando van a casa de Sula a jugar hoy. ¡Miau! ¡Miau! ¡Wii! ¡Sula, soy yo! ¡Y yo! ¡Bin! ¡Y Hopiti! ¡Y yo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Emma! ¡Hola, Sula! ¿A quién tenemos aquí, Pando? ¡Es Bulabalú! ¡Oh! ¡Qué mono es! ¿Puede hablar? ¡Oh, sí! ¡Dice que le gustas! ¡Entra, Pando! ¡Entra, Bean! ¡Y Hopiti! ¡Boo! ¡Bin! ¡No asustes a Bulabalú! ¡Es muy pequeño! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Adelante, Flop! ¡Después de ti! ¡Vamos, Bean! ¡Boolabalú! ¡Vamos, Hopiti! ¡Boo! 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 ¡Boolahípotí! ¡Hola, Hopiti! ¡Boolabalú! ¡Dice que le gustan tus alas! ¡Oh! ¡Boo! ¡Boo! ¡Uy! ¡Bing! ¡Lo siento! ¡Podemos hacer una fiesta! ¡Oh! ¡Y tú estás invitado! ¡Oh! ¡Y tú también lo estás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dice que sí! ¡Pastel! ¡Oh! ¡Qué rico! Primero hay que poner la mesa para comer. ¡Oh! ¡Siéntate aquí, Hopiti! ¡Esto va aquí! ¡Gracias, Zula! ¿Puedo usar ese plato? ¡Toma, Pando! ¡Bing! ¡No puedes sentarte ahí! ¡Tengo que ponerme yo! ¡Porque Hipoti tiene que cuidar de Bulabalú! ¡Es muy pequeño! ¡Oh! ¡Pastel! ¡Esperad un momento! ¡Oh! ¡Primero tenéis que tomar una taza de té! ¡Toma, Hopiti! ¡Está delicioso! ¡Todavía no lo he servido! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Y aquí tienes! ¡Oh! ¡Y un poco para mí! ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Y toma un poco de pastel para Bulabalú! ¡Oh! ¡Me ha dado las gracias! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Hopiti quiere un poco de pastel! ¡Vale! ¡Tiene que sentarse como es debido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí tienes, Hopiti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Niam, ñam, 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 ñam! Y un trozo para mí ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Qué pastel más rico! ¡Bush! ¿Te gusta todo el pastel Bulabalú? Dice que sí ¡Oh! ¿Le gustaría un poco más? ¡Sí! ¡Oh! ¡Aquí tienes Bulabalú! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¿Cómo es que Bulabalú recibe dos trozos? Tiene mucha hambre, Bing, ¿lo ves? ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Pero eso no es justo! ¡Jopity solo ha recibido uno! ¡Eso es de Bulabaloo! ¡Basta ya! ¡Ese pastel no es tuyo! ¡Jopity ya no está invitado a mi fiesta! ¡Eh! ¡Dame a Jopity! ¡No es tuyo! ¡No! ¡Jopity es muy malo! ¡Anna! ¡Flop! ¡Anna! ¡Bing me ha empujado! ¡Zula me quitó a Jopity y lo metió en una caja! ¡Jopity se portó muy mal! ¡Le diste todo el pastel a Bulabaloo! ¡Un momento! ¿Qué ha pasado, Pando? Bing cogió más pastel para Jopity. De acuerdo. Y Zula dijo que Jopity era malo. Así que lo metió en una caja... ...y Bing la empujó. Oh, bueno. Todo el mundo se enfada alguna vez, pero empujar no resuelve nada. Y tampoco quitarle el juguete a alguien. Bueno... A ver, ¿por qué no os disculpáis el uno con el otro? No pienso hacerlo. Y yo tampoco. ¡Uf! Vaya. ¿Qué podemos hacer para que se les pase el enfado? ¡Venid! ¿Veis esas nubes? Bueno. Elige una, Zula. Esa. Tú también, Bing. Vale. Esa. Bien. Soplad todo vuestro enfado a vuestras nubes. Venga. Soplemos. Así está mejor. Vamos. Sigue soplando. Yo quiero soplar esa pequeñita. Buena idea, Pando. Eso es. Bueno. Habéis soltado todo ese enfado. ¡Adiós, enfado! Siento haberte empujado, Zula. Y Jopiti también lo siente. Lo siento, Bing. Lo siento, Jopiti. Bien hecho. Bulabaloo dice... ¡Que volvamos a nuestra fiesta! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Qué guante! ¡Sí! Pando, Zula y yo hicimos una fiesta de juguetes. Pero Bulabaloo recibió más pastel que Jopiti. Y eso no es justo. Así que Jopiti cogió el pastel. Y Zula dijo que era muy malo. Y se llevó a Jopiti. Y yo me enfadé mucho. Así que empujé a Zula. Y Zula se enfadó conmigo también. Pero entonces, Amma nos enseñó a soplar todo nuestro enfado a una nube. Y así ya dejamos de estar enfadados. Quitarse el enfado soplando es algo muy, Bing. ¡Vamos, Flup! ¡Ya voy, Bing! ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Zula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bing! ¿Estás bien, Bing? ¡Sí! ¡Está bien! Bing Teléfono móvil A la vuelta de la esquina No lejos de donde estoy, Bing juega con el teléfono hoy. ¡Bú! ¡Sí! Pues está todo. Gracias. Cualquier problema no duden ya. De acuerdo. ¡Vamos, Jopiti! Hasta pronto. ¡Adiós! ¡Bú! ¿Puedo jugar con tu teléfono, Flup? ¡Claro! ¡Gracias! ¿Qué te gustaría jugar? ¡Ehm! ¡Al juego de lechuga! ¡Es mi favorito! ¡Oh, sí! ¡Es muy bueno! ¡Hola! 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 ¡Dile algo a lechuga, Flop! ¡Hola, lechuga! Tienes que acercarte, Flop. Y hablar aquí. ¡Ha faltado poco! ¡Ha faltado poco! Debes tener cuidado con los teléfonos, Bing. Vale. Lo siento. ¡Dile algo a lechuga ahora! ¡Hola, lechuga! ¡Hola, lechuga! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a decir hola, pollito temporizador! ¡Vamos a saludar a Basura Gruñona! ¡Bá! 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 Bueno, Bing. Vamos a llevar esta colada arriba. ¡Eeeeh! ¡Bá! Lechuga y yo queremos jugar con Jopiti. ¡Bá! Pero recuerda, no se juega a volar el teléfono. Bobo Flop, solo Jopiti y yo jugamos a volar. Muy bien. Dile hola, lechuga, Jopiti. Dile hola, lechuga, Jopiti. Hola, lechuga. Hola, lechuga. Vamos, Jopiti. Vamos, lechuga. Vamos, Jopiti. Vamos, lechuga. ¡Bus! 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 Oh, no se juega a volar con el teléfono. Quédate aquí, lechuga. Quédate aquí, lechuga. Jopiti. ¡Bus! ¡Jop, hop! ¡Bus! ¡Oh, lechuga! ¡Oh, lechuga! ¡Oh, vuelve, lechuga! ¡Oh, no! ¡Oh, se ha roto! ¡Oh! 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 ¡Oh, no, 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 no! ¡Bin, hora de almorzar! ¡Oh! ¡Vamos, Jopiti! ¿Bin? ¿Estás bien, Bin? ¿Dónde está el teléfono? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Lo he perdido! ¿Lo has perdido? Bueno, ¿dónde puede estar? No te preocupes, Bin. No tiene importancia. Llamaremos al teléfono y entonces lo oiremos. ¡Oh, suena como si estuviera en la cocina! ¡Ajá! ¡Qué raro! ¿Qué está haciendo en la basura, Bin? ¡Bin! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Bin! ¡Bin! No estoy aquí. Yo creo que esta manta tiene claramente la forma de Bin. ¿Estás seguro de que no eres tú? No. ¿No? Está bien. Oh, bien. Lechuga aún funciona, Bin. ¡Oh, bien! Lechuga aún funciona, Bin. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Sí. Me pregunto... Lechuga, ¿sabes quién puso el teléfono en la basura? ¿Sabes quién puso el teléfono en la basura? Fui yo. Oh, entiendo. ¿Qué pasó, Bin? A lo mejor te sientes mejor, Bin, si me cuentas lo que pasó. Jopity y yo llevamos a Lechuga al jardín. Ajá. Y jugamos a volar cerca del teléfono. Y el teléfono se cayó al suelo y se rompió. Ah, ya veo. Jugar a volar cerca del teléfono no está bien, ¿verdad? No. Y como estaba roto, lo pusimos en la basura y yo no quería decírtelo. Lo siento, Flop. Bueno, me alegra que me hayas dicho la verdad. Es horrible tener que esconderse debajo de una manta por mentir. ¿No crees? Sí. ¿Puedes arreglarlo, Flop? No puedo, Bin. No va bien. Hay que llevarlo a la tienda. Allí lo arreglarán. Mañana te llevaremos a arreglar teléfono. Mañana te llevaremos a arreglar teléfono. Ya no jugaré a volar cerca de ti. Ya no jugaré a volar cerca de ti. Fantástico, pequeño Bin. Fantástico, pequeño Bin. Jugué con Lechuga Parlante en el teléfono de Flop. Así. Así. No se puede jugar a volar con el teléfono, así que lo dejamos en la mesa. Pero... ¡Crash! ¡Crash! Se cayó y se rompió. Así que Hoppity y yo lo pusimos en la basura. Yo no quería decirle nada a Flop. Y eso me hizo sentirme mal. Si algo rompo, tengo que decir la verdad para que Flop sepa lo que ha pasado. Decir la verdad es algo muy bien. ¡Y ya no me esconderé debajo de la manta nunca más! ¡Y ya no me esconderé debajo de la manta nunca más! ¡Vamos, Flop! Ya voy, Bin. ¡Coco! ¡Hola, Bin! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bin! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bin! ¡Chula! ¡Alguien tiene prisa! ¡Bin! ¿Estás bien, Bin? Sí, está bien. Bin. Espectáculo. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bin y sus amigos están jugando hoy. ¡Vamos! ¡Mírame, Flop! ¡Oh, es un escenario! ¿Podríamos hacer un espectáculo? ¡Sí, un espectáculo! Podríamos cantar, bailar, hacer acrobacias y... ¿Qué es acrobacias? Dar bolteretas y esas cosas. ¡Oh, yo sé hacer eso! ¡Yo sé hacer esto! No, Pando, mejor canta una canción. ¡Vale! Sí, se te da muy bien cantar, Pando. ¡Sí! ¡Yo sé cantar el arco iris, Tatachán! Sí, y yo haré un poco de ballet. ¡Sí! ¡Oh, pero necesitamos público! Nosotros seremos el público, Coco. Sí. Solo sois cuatro. No es suficiente. ¡Oh, vaya! ¡Ya lo sé! Vosotros aquí a mirar ratones al arco iris. Vosotros sentáis aquí y vosotros aquí. Yo me sentaré a tu lado. Yo soy la mayor, así que tengo que actuar primero. Y luego yo. Soy la segunda más mayor. Yo no quiero actuar el último. ¿Sabes, Bean? La última actuación de un espectáculo se llama Número Final. Es cierto. Y el número final es muy importante. ¡Oh, qué emocionante! Serás el número final. ¡Soy el número final! ¡Vayamos a la parte de atrás! ¡Vale, vamos! ¡Ya voy! Esto se llama Backstage. Y allí está el público. ¡Backstage! ¡Rápido, Bean, que va a empezar! Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espectáculo. ¡Bien! ¡La primera soy yo, Coco! ¡Bien! Necesito música. Yo tengo música en el teléfono. ¡Sí! ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Baila! ¡Wiii! ¡Oh, ahí está Gilly! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Hola, Gilly! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Shh! ¡Coco está bailando! ¡Baila! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Ha estado muy bien! ¡Y ahora, Pando! ¡Bien! ¡Shh! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo, en el mar, un diamante, de verdad. ¡Pregunta, ¿dónde serás? Luego te toca a ti, Sula. Me pregunto quién serás. Y después a mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Pando! ¡Y ahora, Sula! ¡Que va! ¡Oh! Voy a hacer acro... ¿Cómo era? ¡Acrobacias! ¡Claro! ¡Acrobacias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sula! ¡Sula! ¡Tazán! ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Qué buena! ¡Muy bien! Y ahora, como número final, ¡Bien cantará el arcoiris Tata-chan! ¡Oh! ¡Vamos, Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Bien! ¡Vamos, Bien! ¡Vamos, Bien! ¡Oh! 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 ¡Oh, Bien! ¿Qué le pasa a Bien, Anma? Creo que está un poco tímido, Sula. Un poquito. Espero que salga. ¿Estás bien, Bien? ¡No! ¡Todo el mundo me está mirando, Flo! ¡Pues claro! Estamos todos deseando oír tu canción. ¡Bien! ¡Te estamos esperando! ¡Eres el número final! No estás obligado a cantar, Bien. Yo quiero cantar, pero es que no quiero hacerlo yo solito. ¿Qué te parece si te acompaño, Bien? ¡Vale! ¡Vamos, entonces! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ya vuelve! ¡Vamos, Bien! ¿Listo, Bien? Toma. Violeta canta muy bien. Te ayudará a cantar. ¡Gracias! Muy bien. Morado e índigo. ¡Oh! ¡Yo subo también, Bien! ¡Y yo! Morado e índigo, azul, verde, amarillo. Así los colores van en mi arco iris, tatachán. Marcos rojo rubí, el arco iris encima de ti. Así los colores van en mi arco iris, tatachán. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡A todos les ha gustado mi canción, Flo! ¡Ya lo creo! ¡Fantástico, pequeño niño! Hicimos un espectáculo en el kiosco de música. Todo el mundo aplaudía. ¡Y yo hice el número final! Era la última actuación de un espectáculo. ¡Y estaba muy emocionado! Pero todo el mundo me miraba. Y me entró mucha timidez. Pero dejé de sentirme así porque mis amigos me ayudaron. Todos cantamos la canción del arco iris. ¡Y a todo el mundo le gustó! Cantar es algo muy vil. ¡Suscríbete! 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 Gracias.